Hola a todos. Estoy emocionada por el próximo lanzamiento del libro de poemas escritas desde la pandemia. El libro se llama Estrellas de mar sobre una playa o starfish on a beach. El libro en la edición de Avecinia en Buenos Aires y Escarabajo en Bogotá es bilingüe con magníficas traducciones de Sandra Toro y me gustaría como una una promesa y recitarles ahora uno de los poemas de este libro. El poema se llama Espiral. Estamos aprendiendo un idioma nuevo cuya pronunciación virtual practicamos a diario a falta de la palabra hablada en esta era de aislamiento descorte. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo, hasta que no quede más. Si la pandemia avanza en espiral todos los gráficos están equivocados. De las convicciones estadísticas apenas nos acordamos cuando el virus llega para quedarse. Aprender a pensar en espiral quiere decir deshacerse de la arrogancia. No somos más sanos, ni mejores, ni más blancos, ni más ciudadanos que despojándonos del orgullo encubierto subimos con la espiral habitar lugares más sabios. Bueno, eso es solo uno de los poemas. Espero que van a estar con nosotros el 22 de este mes para escuchar y acompañarnos en el lanzamiento. Y les dejo por el momento con abrazos para todos. Gracias. 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 Gracias.